Con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos echaron con el mantón de fleco arrebuja, por eso hay bien para gracia de Dios Con el sombrero colocado así y muy ceñido y justo el pánchalón Con el sulapón pasea por Madrid, luciendo todo lo que Dios le dio Y van al baile derramando sol, y si es un choti se lo pide él Si se agarran con firmeza y sol, empieza el movimiento que usted ve Con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos echaron con el mantón de fleco arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios Y al vernos en la alambra casualmente, donde mayormente damos una cuenta de los No hay quien pueda con nosotros ni en Italia ni en París No hay quien baile con la gracia ni en el estilo de Madrid Con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos echaron Y en el mantón de fleco arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios Con el sombrero colocado así y muy ceñido y justo el pánchalón Con el sombrero pasea por Madrid, luciendo todo lo que Dios le dio Y van al baile derramando sol, y si es un choti se lo pide él Y si se agarran con firmeza y sol, empieza el movimiento que usted ve Con una falda de percal plancha y unos zapatos bajos echaron Y en el mantón de fleco arrebuja, por esas calles a la gracia de Dios Y al vernos en la alambra casualmente, donde mayormente damos una cuenta de los No hay quien pueda con nosotros ni en Italia ni en París Y hay quien baile con la gracia ni en el estilo de Madrid